La despedida es inevitable, corazón Pero tú así lo quisiste, era mejor olvidarte Pudo ser otro cariño, inculpable de esa decisión Más eso a mí no me importa, porque también tengo un nuevo amor Es difícil ser sincero cuando nunca se ha querido Y como jamás te quise, la despedida es lo mejor Es la despedida, por finito, un nuevo cariño, solo falsedad Es la despedida, por finito, todo era mentira, será mejor terminar ¡Ah! ¡Me voy pero volveré! ¡Ah! 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 Pudo ser otro cariño, inculpable de esa decisión Pero eso a mí no me importa, porque también tengo un nuevo amor Es difícil ser sincero cuando nunca se ha querido Y como jamás te quise, la despedida es lo mejor Es la despedida, de nuestro amor fuñito, un nuevo cariño, solo falsedad Es la despedida, de nuestro amor fuñito, todo era mentira, será mejor terminar ¡Ni modo! ¡Adiós!